Hola mi gente, bienvenidos a un vlog más. Para el que no me conoce, mi nombre es Chessy y esta es una dominicana en Dubái. Bueno, aquí no se ve algo tradicional, o sea, algún edificio tradicional, pero sí se ven cosas muy tradicionales y eso es porque yo ahora estoy en una tienda, bueno, en el viejo Dubái. Esta es una de las áreas más tradicionales de Dubái y aquí estoy yo comprando ropa tradicional con el esposo mío. Este señor todo de blanco que parece un ángel es el esposo mío que también está comprando algo tradicional. Ahora les voy a mostrar el mío, véanlo aquí. Vean qué chulo, me encanta. Este fue el primero, bueno, este ha sido el primero que yo me he probado y de una vez me quedó. Pensé que quizá iba a tener más problemas por el tamaño, pero no. Si quieren seguir viendo más, pues quédense que les voy a seguir mostrando un poquito de todo lo tradicional que tienen aquí. Esos son los paños que se ponen en la cabeza. Este de color rojo es para el país de Saudi Arabia, bueno, tradicional de Saudi Arabia. Este negro es para el país vecino Qatar. Y el blanco, el paño blanco, ¿dónde está? Aquí. Está para... Sí, sí. Estoy explicando el color. Me está corriendo. No me está entendiendo en español. Y este blanco son los locales aquí de Dubai que lo utilizan. Ahora yo quiero probarme uno en blanco. Yo espero no ensuciarlo con el maquillaje cuando me lo pongan. Tengo que ver qué talla es. El hombre está ahora muy ocupado buscando la otra ropa para el marido mío, porque el que se ha probado de la cara va muy grande. ¿Esto es tú? Esto, Vale. ¿Habla español? ¿Tú hablas español? Sí, español. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué chido! ¡Miguel, es que chido! ¡Él habla español! ¡Ay, qué español! ¿Un alemán? ¿Un alemán? ¿Un alemán? ¿Un alemán, un alemán, un alemán, un alemán. ¡Oh, de aquí no me voy a salir de la misma! ¡Uuuh! ¡Este es un poco largo! ¡Sí, eh! ¡Un poco largo! Tenemos problemas aquí con la talla. Para él. ¿Por qué, ahora, ¿no? Sí. Este le queda muy estrecho. ¿Y estáis? ¿No, no? ¿No? 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 El primero que se probó le quedaba bien de ancho, pero estaba un poco corto. Luego el siguiente le quedaba bien de largo, pero estaba muy ancho. Entonces este le queda bien de largo y de ancho, pero entonces... Bueno, de ancho no. Es un poco estrecho. Entonces todavía seguimos buscando a ver qué encontramos. Si encontramos su talla conmigo hasta el momento no hay ningún problema. Ahora me voy a probar el blanco, a ver qué tal se ve. Ah, sí, sí, claro. Eso es fair. Da musst du aber auch Schuhe und so, wie die Samantha, alles. Die Schuhe hat sie auch gekauft, ¿no? Sí, es genial. Ok. El me dice que va a probar también los zapatos tradicionales. ¿Quieres probar este? Sí, un momento, por favor. Un momento. Sí. Pero el blanco no se ve de muy buena calidad. Claro. Igual y también va a existir. Señores, tengo que hablar también alemán porque como anda con el esposo mío y con el señor que le hace los videos al que también habla alemán. Y él no entiende nada de español. Entonces para comunicarse tengo que cambiar de idioma. De idioma. De idioma. Es verdaderamente lindo. Uhhh. Como un ángel. Wie un ángel. ¿Sabes? Sí. Sí. So, ich filme mit zwei händen. Mit zwei händen. Él está por un lado con el teléfono grabando y por el otro lado con la cámara. Mía. Esto es un poco más largo que el negro. El negro estaba un poco más corto. ¿Qué tal me queda? Déjenme en los comentarios y díganme qué tal. ¿Cuál le gusta más, el negro o el blanco? ¿Qué tal? A ver ahora el precio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si tienen buen precio. Si me dan buen precio. Pues posiblemente me lleven los dos. Y si no pues me llevaré uno solo. No, pero es así. Sí. ¿Para hombres? ¿Para hombres? ¿Para hombres? ¿Para hombres? 750 es de hombres. Pero no, para mí es un buen precio. Barato. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cuánto? ¿Cual es este precio? No. ¿635? Dijan. Para él un precio especial. Pero Silly, que es lo que tiene mucho tiempo aquí viviendo, está pidiendo descuento y dice que no. Como que todavía eso es un precio alto. ¿Todavía eso es un precio alto? No, no. Ok. Todavía, señores, hemos tenido un precio supuestamente especial, pero mejor obviamente que los otros. Hasta el momento nos ha dejado el precio por 975. 975, Dijan, los dos. El negro y la ropa tradicional del esposo mío. Señores, hay muchísimas formas de cómo los hombres se pueden poner aquí el pañuelo. El nombre correcto no es ese, pero yo le digo así. Pero es como que tú tienes que hacer un curso para aprender cada cosa. Porque obviamente con la práctica ya luego se hace más fácil, lo haces automáticamente. Pero para una persona nueva, como el esposo mío, él dice yo tengo que coger un curso para hacer todo eso. Porque nos mostró como tres formas o algo así de diferentes formas de ponerse aquí el paquete. Señores, y aquí el pañuelito para bailar. ¿Lo conocen ustedes? Yo tengo uno en casa. Señores, vean lo que ellos hacen. Tú te pruebas algo y ellos inmediatamente luego cogen y lo ponen en una funda y te lo agregan a la compra. Como que tú les has dicho que sí. Y ya luego comienzan ellos a ofrecértelo. Que mira, te voy a dar un precio especial. Te voy a dar, como vas a comprar otra cosa, te voy a dar esto mucho más barato. Y lo tienen empacado, de verdad, en la funda y todo, como que tú les has dicho que sí. O sea, ellos son unos expertos en venta. Esto es otro, tradicional o más tradicional que los otros. Esto está separado, ok, pero esto a mí no me gusta. Ah, y me he probado nuevos zapatos. Esto también es muy tradicional, solo tradicional, pero solamente tiene un número grande. Yo no he visto ni uno de estos zapatos. Sí, pero voy a probar. Ah, ¿síste? Sí, ¿síste? Sí, al Fischmarkt o algo. No, Coco. 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 Ok, eso es una amiga de los zapatos. Ok, ya. Él dice que lo ha visto con estos zapatos. Ok. Los zapatos. 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 Sí. Los zapatos. ¿Qué? No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? Vea. 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 Vea este. Vea este. Vea este. Que es la mujer. Vea este o este. Vea este. Y nada, señores. Ya hemos comprado finalmente la ropa. Y si, recibimos un buen precio. Bueno, lo último que dije que fue de 975 dirhan. Dijan, aquí les dejo el precio escrito para que sepan cuánto es exactamente, bueno en euros se los voy a dejar ya en peso o en la moneda de su país, ya ustedes lo van, miran cuánto es exactamente, pero al final el precio estuvo bien, fue una muy bonita experiencia, no me llevé los zapatos ni tampoco lo de bailar aquí y solamente me llevé una sola ropa tradicional, una sola que fue el negro, ya lo otro no sé, iré a ver en otro lugar, pero por el momento ya tengo mi primera ropa tradicional, muchas gracias, muchas gracias, sí, ¿cómo se llama esta tienda? el nombre de la tienda? este, 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 ok, gracias, muchas gracias, adiós, hasta luego, los chicos hablan español, les voy a mostrar ahora la tienda aquí para que sepan por si quieren venir, la atención fue muy buena, los chicos fueron muy simpáticos y sí, dan buena experiencia, aquí, esta es la tienda en el mercado tradicional del viejo Dubán, esto ha sido todo por el día de hoy, si les gustó este vlog, no olviden de regalarme un like, déjenme en los comentarios, que tal les pareció el vlog, y no olviden suscribirse, así que nada, hasta la próxima, bye!